Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por ver el video. Es tan bueno ver tu gloria derramarse en este lugar. Es tan grande oír a tu pueblo de decir tu nombre. Hoy tantas palabras del cielo, que medicina es para el pueblo, las alabanzas unidas que hacen que mi lucha se olvide. Es tu presencia, mi Jesús, que aquí hace la diferencia. Es tu Espíritu Santo que reza ahora y renueva. Es tu gran amor, que llena cada rincón de mi vida. Cien por pasas de verte a mi lado, toda carga se termina. Cien por pasas de verte a mi lado, toda carga se termina. Cien por pasas de verte a mi lado, toda carga se termina. Cien por pasas de verte a mi lado, toda carga se termina. Es tu presencia, mi Jesús, que aquí hace la diferencia. Es tu gran amor, que llena cada rincón de mi vida. Cien por pasas de verte a mi lado, que aquí hace la diferencia. Cien por pasas de verte a mi lado, toda carga se termina. Cien por pasas de verte a mi lado, toda carga se termina. Cien por pasas de verte a mi lado, que aquí hace la diferencia. Cien por pasas de verte a mi lado, que aquí hace la diferencia. Cien por pasas de verte a mi lado, que aquí hace la diferencia. Cien por pasas de verte a mi lado, que aquí hace la diferencia. No pasa el tenerte a mi lado, o la carga se termina, es tu presencia. No pasa el tenerte a mi lado, o la carga se termina, es tu presencia. No pasa el tenerte a mi lado, o la carga se termina, es tu presencia. Estamos agradecidos del Señor, porque el Señor es bueno, porque el Señor es grande, porque el Señor es poderoso. Agradecido de ese Dios vivo y verdadero que siempre está allí, presto para atendernos humanos. En una oportunidad, cuando yo anduve descaminado o descarriado, como se dice, partado de los caminos del Señor, ya vivía con mi esposa. Teníamos a mi hijo Miguel Ángel de año y medio, más o menos, más o menos como año y medio. Y me fui para un cerro en un 350 Ford que yo tenía, me monté una jaula ganadera y me fui a buscar unos toros que había negociado. Eran seis toros, el total de los animales en kilos era como casi 2.500 kilos. Y bueno, fui a esa zona, un cerro, subí una subida muy, 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 muy pendiente, que la camioneta por poco y se me apaga subiendo, de lo muy pendiente que era por donde subí, ya cuando venía con los toros. Pero después de que subí bastante, me tocaba bajar mucho, 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 mucho. Entonces, para el que maneje y entienda de eso, sabe que cuando uno anda en un carro y baja mucho y le toca mucho pisar freno, si uno no mantiene pisando y soltando el freno, pisando y soltando el freno, sino que uno baja de puro con el freno pisado, los frenos se le pueden ir al carro. Pero ya yo sabía, tenía esa experiencia y por esa parte el freno venía bien, pero hubo un momento en que me paré a revisar, a revisar porque sentí que la camioneta no me venía frenando muy bien. Ya había bajado mucho, pero todavía me faltaba terminar de bajar. Y la última bajada que me faltaba para llegar a donde era plano, porque eso fue allá en Portuguesa, por la zona de Ospino. Entonces, me paré, me paré y revisé la camioneta y eso. Entonces, el muchacho que me ha vendido los animales se paró también. Él se paró alante de la camioneta. Entonces, revisamos, todo estaba bien. Y entonces, cuando arrancamos de nuevo, el muchacho salió adelante, yo salgo más atrasito. De una vez de inmediato empezamos a bajar. Mi esposa venía aquí al lado mío con Miguel Ángel en las piernas. Él venía dormido. Y yo arranqué, bajando prácticamente, pero ya cayéndole a la bajada más pendiente. Y la camioneta, cuando yo le pisé el freno, no había freno. Y ese carro salió corriendo, pero se soltó pues a correr. Yo había arrancado en primera y así la dejé, pero eso salió a la carrera. Y a mí me llegó a la mente de tirarme de la camioneta, pero de una vez pensé en mi esposa y mi hijo. Entonces, empecé, me agarré del volante del carro y empecé, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Ese carro salió tan a la carrera que por poco no alcanzó al muchacho que venía en un Toyota, el que me vendió los toros. Y Dios en su misericordia no permitió que nos pasara nada. Era para que nos hubiésemos volcado, para que ese carro, esos toros hubiesen hecho que el carro se volteara. Porque bajando y agarré una semicurva y la mano del Señor fue grandemente sobre nosotros, de una manera sobrenatural, vamos a decirlo así. Porque solamente Dios puede salvarnos en este tipo de situaciones, situaciones como estas, situaciones adversas, que solo uno puede ver la mano de Dios protegiendo a uno. Porque uno toma el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor hay poder, porque en el nombre del Señor se hacen maravillas, porque en el nombre del Señor se hace todo tipo de milagro, vamos a decirlo así. Eso fue un milagro, eso fue una obra del Señor, habernos protegido, habernos salvado, de que no nos volcáramos, de que no nos pasara nada. Cierto que yo era Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, hasta que llegué a lo plano, pero la camioneta siguió, sin embargo, siguió corriendo, porque era muy pendiente y venía muy cargada. Pudimos ver la mano de Dios allí, cuando yo me bajo del carro, me temblaban las piernas, y mi esposa estaba puro llorar, porque el susto fue demasiado. La gloria y la honra es para el Señor, porque podemos ver la gloria del Señor allí, y como la palabra dice que todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, y como yo invoqué el nombre del Señor Jesucristo, el Señor tuvo misericordia y nos pudo guardar ese día. Así que la gloria es del Señor, y si alguno está oyendo este testimonio, pues sepa que cuando uno invoca el nombre del Señor, allí está el Señor para salvarlo, y para que las cosas, sea cualquier cosa, sea cualquier adversidad, sea cualquier problema, el Señor está allí para atender su mano, para salvar, para restaurar, para bendecir de alguna u otra forma, el Señor siempre está presente. Le damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor, y que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde mucho, y que el Señor, pues, sea con cada uno de ustedes, hermanas y hermanos que me están oyendo, y que la bendición del Señor, la paz del Señor, el Espíritu Santo, repose sobre sus corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que estén contentos y agradecidos del Señor, así como yo en este momento me siento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho, en el mensaje, ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 152. Un saludo muy cordial, a todos los que nos ven, y nos escuchan, a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial, en esta hora, en el nombre precioso, santo y sublime, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos delante de ustedes, a través de esta señal, a través de esta predicación especial, procurando ser instrumentos, para que el Espíritu Santo pueda revelar su palabra a cada uno de ustedes. Conforme a los ejemplos que Dios nos ha dado, hombres, llamados por Dios, quienes, sin predicar basado en sus conocimientos, estoy hablando de los ejemplos de Dios, que no predicaron basados en sus razonamientos, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ese es el camino que está trazado, y que hoy en día, cada uno de nosotros procuramos seguir la inspiración del Espíritu Santo, tomando esta palabra, tomando lo que Dios reveló a través de sus siervos, el hermano Branjan, para que el pueblo, quien escucha y que tiene sus oídos, atentos a lo que Dios ha de hablar, porque cuando alguien, verdadero creyente, va a la iglesia, viene con el deseo de escuchar a Dios, que Dios le hable, el verdadero creyente. Hay algunos que van a la iglesia por tradición, otros que van por costumbre, otros que van a escuchar solo lo que les interesa escuchar, los demás lo desechan, y a ese tipo de personas, la predicación de la palabra, no importa quién sea el que predique, no le hará ningún bien, no le va a hacer ningún bien, ningún beneficio espiritual, tendrá ese hombre y esa mujer, que van a una iglesia con el objetivo incorrecto, con la visión incorrecta, entiendan eso, las iglesias son lugares, para que el Espíritu Santo, moldee nuestras vidas, las iglesias, son lugares consagrados a Dios, para que el pueblo se una, en un solo compañerismo, para invitar a Dios, para darle adoración, como un tipo del templo de Jerusalén, que el pueblo se unía, e iban al templo a adorar, e iban a sacrificar, el pueblo que se reúne, o se reunía, en los tiempos bíblicos de Israel, ellos venían claramente, por dos propósitos, para alabar al Señor, y para que, el Señor espiara sus pecados, a traer un sacrificio, para que el Espíritu Santo, pudiera, espiar sus pecados, a través de los machos cabríos, de las ovejas, que era el sacrificio, que el Señor había provisto, para que, todo aquel que, quería que Dios, perdonara sus pecados, traía un cordero, traía un macho cabrío, y lo ofrecía al sacerdote, para que el sacerdote, a su vez, hiciera un sacrificio, por él, y Dios veía la fe, ojo, no el cordero, él veía el acto, de entregar al cordero, pero lo que Dios veía, era la fe de ese hombre, y de ese hombre, que representaba a su familia, que incluía hombres y mujeres, y veía que, en realidad, ellos querían hacer lo correcto, y por eso, Dios, lo justificaba, en el sentido, que ellos creían, ellos creían, y Dios, tomaba como válido, el sacrificio, de machos cabríos, y de ovejas, por eso, era como un pago simbólico, como cuando usted, va a pagar, y firma un vale, yo te voy a pagar, y la persona, que recibía ese vale, decía, bueno, aquí está el compromiso, de que tú vas a pagar, y eso era, no era dinero, pero era tan válido, como el dinero, por eso, en su momento, la persona llegaba, mira, vengo, antes de que se venza el plazo, el plazo previsto, para pagar, aquí está, mi deuda, y ya la deuda, si era, lo que, el, el, el prestamista deseaba, el dinero que prestaba, ahora, así era, es el hombre, el hombre es deudor, porque el pecado, la paga del pecado, es la muerte, y tenía que, dar su vida, para que pudiera ser perdonado, su pecado, pero, dar su vida, por causa que era un pecador, hacía que más bien, él fuera un castigo para él, y no un medio de pago, no podía ofrecer, un niño, como hacía muchas culturas, porque, un niño, aunque en su esencia pura, es inocente, es inocente, él nació bajo el estigma, del, del pecado, por el sexo, y el solo hecho, de haber nacido así, lo convertía, en un sacrificio inválido, no podía espiar, el pecado, porque, no se puede ofrecer pecado, o algo que es pecador, o un sacrificio manchado, un sacrificio cortado, o defectuoso, en lugar, de la persona, tenía que ser, un, sacrificio perfecto, y el único, que podía ofrecer, el sacrificio perfecto, tenía que ser, uno semejante a nosotros, pero que no hubiera pecado, por eso es que, nuestro Señor Jesucristo, en realidad, nació para morir, para ofrecerse, en sacrificio, por nosotros, para que ese, sacrificio, fuera válido, para nosotros, pero que hacía Israel, ofrecía, ovejas, y machos cabríos, y bueyes, y eran vales, para que ese, sacrificio perfecto, que tenía que venir, esa, oveja de Dios, ese cordero de Dios, cuando fuera ofrecido, entonces Dios, decía, ya el pago, ha sido hecho, se dan cuenta, cuando nuestro, Señor Jesucristo, dio su vida, por nosotros, el pago, fue hecho, y al, ser dado, ese pago, cada uno, de nosotros, podíamos entonces, tener libertad, para adorar, y allegarnos, a Dios, porque, en nuestra condición, de pecado, no podemos, o no podíamos, allegarnos a Dios, pero el sacrificio, que limpia, a el hombre, de todo pecado, cuando el hombre, lo recibe por fe, y confiesa, sus pecados, a Cristo, Dios, perdona a ese hombre, y a esa mujer, y esos hombres, y esas mujeres, perdonados, redimidos, por Dios, escuchen muy bien, agradecidos, de Dios, porque Dios, perdonó, sus pecados, esos hombres, y esas mujeres, se rinden, a Cristo, para una vida, de servicio, a Dios, consagrado a Dios, que era el, sacrificio, original, que era, el, llamado, original, del hombre, servirle, al Señor, y esos hombres, y esas mujeres, al aceptar, al Señor, Jesucristo, ya tienen, una visión, en común, y esa visión, en común, es vivir, para Cristo, vivir, para Dios, y esos hombres, y esas mujeres, conforme, al tipo, del nuevo, del templo, de Jerusalén, se reunían, y se reúnen, a adorar, a Dios, y, a que, la palabra, la palabra, de Dios, su voluntad, fuera predicada, a los hombres, porque la palabra, es la que perfecciona, al hombre, como la palabra, puede perfeccionar, a un hombre, cuando, el que la escucha, la recibe, y la obedece, y la aplica, allí, es cuando, es de beneficio, para el hombre, porque, la misma escritura, dice, la fe, la revelación, de la voluntad, de Dios, en su palabra, viene al oír, la palabra, e Israel, sabía eso, Israel, se reunía, a escuchar, la palabra, se reunía, en la sinagoga, a escuchar, la palabra, y así, el pueblo, se reúne, en lugares, consagrados, para adorar, y para, que el Espíritu Santo, profetice, a través del predicador, así es que, se debiera, de expresar, o ese, debiera ser, el concepto, más escritural, cuando el predicador, profetiza, desde el púlpito, y la palabra, sale, bajo la inspiración, del Espíritu Santo, y comienza, Dios a hablar, a cada hombre, y a cada mujer, estamos, estableciendo, los fundamentos, para que usted, entienda, porque muchos, no entienden, porque, los hombres, y las mujeres, se reúnen, en iglesias, para que ir a iglesias, Dios está, en todas partes, bueno, déjeme decirle, algo, usted lo dice, porque usted, no ha tenido, una experiencia, con Cristo, y usted, no tiene hambre, y sed de Dios, porque, si usted, tiene hambre, y sed de Dios, y tiene una experiencia, con el perdón, de Cristo, usted no puede, conformarse, solo, con ser perdonado, usted no se va, a conformar, solamente, con eso, no, su corazón, agradecido, hará, como hizo aquel hombre, que cuando, iba en camino, a los sacerdotes, ellos, recibieron, sanidad, de la lepra, que tenía, pero hubo uno, que fue agradecido, y corrió, hacia el Señor Jesús, a dar gracias, a Dios, a llorar, delante de él, así es, el que ha tenido, una experiencia, con el perdón, de Cristo, quiere, más de Cristo, él va a correr, hacia donde está Cristo, hermano, ese hombre, y esa mujer, que han sido, perdonados, va a correr, hacia donde está Cristo, Cristo, nadie va a parar, un hombre, y una mujer, que han tenido, una experiencia, con el perdón, de Cristo, cuando se arrepiente, de su pecado, a que se quede, en su casa, no, él va a buscar, un lugar, en donde Cristo, está hablando, ojo, él va a buscar, un lugar, en donde Cristo, habla, en donde Cristo, está presente, en donde Cristo, perdona, en donde Cristo, sana, en donde Cristo, liberta, en donde Cristo, transforma, porque allí dice, si recibí perdón, también, voy a ser santificado, Dios me va a ayudar, para vivir, como debo vivir, yo no me voy a conformar, solamente, que Dios me perdonó, no, yo voy a buscar más, yo deseo más, y Dios lleva, a ese hombre, y a esa mujer, al lugar, al lugar, en donde van a escuchar, a Cristo, como es eso, en lugares, en donde el Espíritu Santo, ha levantado, hombres, para predicar, bajo la inspiración, del Espíritu Santo, no dogmas, y pensamientos, de hombres, no, eso no trae edificación, eso no cambia al hombre, sino, el Espíritu Santo, el revelará, su voluntad, al hombre, cosas que el hombre, y la mujer, no sabían, porque el hombre, y la mujer, por causa, de la, del espíritu, del mundo, el hombre, solo conoce, el pecado, solo conoce, la perversión, solo conoce, la maldad, allí es cuando, se da cuenta, ese hombre, esa mujer, que todo, lo que él, pensaba antes, que era Jesús, era completamente, distinto, allí es cuando, el hombre, y la mujer, se dan cuenta, cuando escuchan, la predicación, de la palabra, y la verdad, de Dios, expuesta, allí es cuando, se da cuenta, que, lo que él creía, de ese Cristo, histórico, que veía, en las películas, que veía, en las series, o aquel Cristo, que veía, en un cuadro, o aquel Cristo, que veía, en un crucifijo, no tiene, nada que ver, con el Dios, que ahora, él, o ella, están descubriendo, están descubriendo, a Cristo, están conociendo, a Cristo, antes, no lo conocían, antes, solo, cuando, les hablaban, de Cristo, se trasladaban, dos mil años, atrás, en las polvorientas, tierra, de Israel, al Señor Jesús, con sus discípulos, en Galilea, en Jerusalén, predicando, su mente, se trasladaba, dos mil años, atrás, pero, ¿qué pasa? Dios está aquí, Dios, está presente, Cristo, está presente, y cuando, el hombre, al escuchar, la palabra, y ver, al Cristo, resucitado, manifestándose, hablando, profetizando, sanando, libertando, transformando, dicen, pero, yo creía, eran un Cristo, histórico, ahora, me doy cuenta, que Cristo, está vivo, yo quiero, ese Cristo vivo, yo quiero conocer, más de ese Cristo vivo, comienza, el espíritu, a predicar, a profetizar, comienza, Dios, a hablarle, a través del predicador, a través, de la Biblia, a través, de los mensajes, del hermano, Abraham, que son, inspirados, por el Espíritu Santo, y es, un alimento, para aquel, que no conoce, a Cristo, y cuando, uno lee, la predicación, del hermano, Abraham, uno ve, uno está leyendo, la predicación, de la palabra, o escucharla, porque, el hermano, Abraham, fue un hombre, llamado, por Dios, para predicar, la palabra, por eso, sus predicaciones, traen, edificación, si usted, tiene hambre, y se de Dios, eso, no lo hace, ni más grande, ni más pequeño, lo hace, conforme, al lugar, donde Dios, lo colocó, como un siervo, humilde, del Señor, Jesucristo, que, damos gracias, al Señor, que se rindió, al Señor, y Dios, habló, a través de él, como lo hace, ojo, como lo hace, con muchos, hombres, hoy, que se rinden, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, habla a través de ellos, yo no puedo decir, ni puedo enseñar, jamás haría eso, que Dios, hoy en día, no tiene hombres, que, se rinden, al Espíritu Santo, y que predican, la palabra, no, eso sería, un contrasentido, estaríamos negando, la eficacia, de ella, estaríamos negando, la eficacia, de la palabra, para, adoctrinar, y cambiar, a un hombre, estaríamos negando, la eficacia, del Espíritu Santo, al vivificar, esta palabra, en el corazón, de hombres y mujeres, que no logre hacer, nuevas criaturas, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, hombres, con, llamados, para predicar, Dios no confiará en nadie, porque, si Dios no confiará en nadie, no hubieran llamados, Dios no llamará a nadie, Dios no va a llamar a alguien, al cual no confía, hermano, Dios llama, aquel, al cual él confía, sé que se enfoca, mucho como predestinación, lo cual está correcto, porque Dios, conoce, todas las cosas, pero si usted quiere entender, la naturaleza, de un llamado, para un servicio, tiene que ver, con la confianza, Dios confía, en usted, Dios confía, en usted, y él quiere, que usted, ocupe, su lugar, en el cuerpo, para glorificarse, en ese lugar, no usurpe, un lugar, que no le corresponde, ocupe, el lugar, que el Espíritu Santo, ha predestinado, para usted, hombres, y mujeres, en el cuerpo, místico, del Señor Jesucristo, por eso, yo no puedo decir, que hoy en día, Dios no tiene, hombres fieles, claro, que si los hay, esta palabra, no vuelve, a Dios vacía, sino, que ella, ha hecho, lo estoy, lo estoy colocando, en tiempo pasado, y en tiempo presente, ha hecho, y hace, la obra, para la cual, él la envió, y la envía, todos los días, porque, Jesucristo, es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, y esos hombres, y esas mujeres, cuando empiezan, a tener comunión, con Cristo, empiezan, a conocerlo, conozca a Cristo, conozcalo, usted debe, conocerlo, usted debe saber, cómo es Cristo, cómo, qué es lo que Cristo, quiere, esa relación, va produciendo, ese afecto, ese amor, cada día, uno ama más, al Señor Jesús, lo conoce más, conoce su naturaleza, y esa naturaleza, de Dios, nosotros, nosotros, comenzamos a ver, cómo es Dios, y queremos también, tener de esa naturaleza, ojo, nosotros también, queremos tener, de esa naturaleza, de Dios, esa manera, de Dios, esa, esa manifestación, de un carácter, nosotros también, queremos manifestar, lo mismo, tenemos, tenemos que desear, eso, para que a su vez, nosotros podamos manifestarlo, porque Dios, enamora al hombre, y le muestra, cómo es él, le muestra, su carácter, le muestra, cuán fiel es, y ese hombre, y esa mujer, cuando conocen, más a Cristo, y no solamente, limita su experiencia, a ir a los cultos, o, nada más, orar, de una manera mecánica, sino que comienza, a tener comunión, comienza Dios, a guiar, a bendecir, y va poco a poco, conociendo a Dios, ese hombre, esa mujer, va creciendo, el amor, de ese hombre, esa mujer, hacia Cristo, porque la relación, de Cristo, con su iglesia, es una relación, de amor, nunca se le olvide eso, lo que usted, va a construir, su vida espiritual, con Cristo, se basa en el amor, y usted, cada vez quiere, conocer más, y conocer más, de manifestaciones, sobrenaturales, si en su iglesia, predican a un Cristo, sobrenatural, obvio, porque hay iglesias, que, predican solo, a un Cristo histórico, otros, predican, a un Cristo, formal, a un Cristo, quietecito, Cristo es quietecito, Cristo, no es emocional, así enseñan, en algunas iglesias, que Cristo, no grita, que Cristo, no ríe, que Cristo, no llora, que Cristo, no alaba, y cuantas, sorpresas, se han llevado, muchos, cuando ven a Cristo, riendo, a Cristo, alabando, a Cristo, danzando, a Cristo, corriendo, hermano, escuché bien esto, y esos son unos hermanos, desordenados, no es Cristo, es Cristo, danzando, es Cristo, llorando, es Cristo, clamando, Cristo, manifestándose, nuestro Señor, Jesucristo, manifestándose, en esos hombres, esas mujeres, y manifestando, esa parte, del carácter, profundo, de Dios, muchos, conocen, al Cristo, estricto, porque recuerden, cuando hablamos, de Dios, hablamos de, una, multi, manifestación, del carácter, de Jesucristo, muchos, conocen, es al Cristo, al Dios, que es un, padre, estricto, hay hijos, que han tenido, pensamientos, y nociones, de sus padres, como un ser, duro, estricto, y que en parte, infundía temor, eso en parte, refleja, también, a Cristo, porque Cristo, es estricto, es un padre, estricto, celoso, de sus hijos, es un padre, que disciplina, cuando alguien, se porta mal, eso también, es el carácter, de Jesucristo, que reprende, y exhorta, cuando es necesario, hermano, por eso, es que la escritura, dice, porque la palabra, de Dios, es útil, es viva, y eficaz, que, sirve, para, corregir, para edificar, hermano, la palabra, se manifiesta, de diferentes, maneras, si es, para corregir, algo malo, él, va a ser, estricto, si es, para confirmar, algo bien, o algo bien hecho, conforme, a la voluntad, de Dios, Dios, dirá, buen, siervo, y fiel, así es, como me gusta, hermano, para instituir, en justicia, para redarguir, cuando alguien, hace lo malo, y el Señor, dice, esto está malo, cuando alguien, quiere hacer, algo correcto, algo para Dios, Dios, da, su palabra, y la revela, y dice, así es, como yo, quiero que se hagan, las cosas, hermano, y que pasa, nuestro Señor, Jesucristo, en la multi, manifestación, de su carácter, comienza, a revelarse, hermano, comienza, a mostrarse, como él es, para el extraño, es un Cristo, histórico, pero para aquellos, que desean, ser como Cristo, porque no es, ni siquiera, los que van a una iglesia, porque usted puede ir a una iglesia, pero no, no desea ser, como Cristo, hermano, usted pudiera ir a una iglesia, o tener, todos los mensajes, del profeta, o leer la Biblia, y leerla, todos los días, pero, en su corazón, no desea ser, como Cristo, quiere una cubierta, más no una unidad, hermano, hermano, será que lo repito, muchos, hombres y mujeres, sólo quieren, sólo quieren, una cubierta, no una unidad, muchos, hombres y mujeres, sólo quieren, allegarse a Cristo, para que, Cristo los bendiga, para que, Cristo los ayude, para que les provea, la comidita, para que les provea, el gas, para que les provea, el dinerito, que necesitan, y como no, nuestro Señor, eso forma parte, del carácter, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no puede, negarse a sí mismo, aunque usted sea, un egoísta, que sólo, recurre, al Señor, por conveniencia, por interés, no por amor, usted cree, que Dios no lo sabe, Dios lo sabe, Dios sabe, que usted no lo ama, Dios sabe, que usted se llega a Dios, sólo, por interés, una cubierta, Señor, dame, dame, necesito, comida, necesito, vestido, necesito, dinero, ahora usted dirá, pero es que acaso, usted no necesita, todo eso, por supuesto, claro que sí, pero mi relación, con Cristo, no debe estar, basada en eso, debe estar, basada, en el amor, por eso, si usted es un cristiano, o una cristiana, y repite mucho, ese dicho del mundo, que dice, amor, con hambre, no dura, eso demuestra, que usted no ama a Cristo, porque hermano, porque, que si el Señor, permite, que usted pase, por una prueba, lo dejará de amar, si usted pasa, por una situación, en su vida, que pareciera, que Dios, no lo está escuchando, que pareciera, que el Señor, como que se olvidó, de usted, que va a hacer, va a dejar, al Señor, este hombre, no me provee, este hombre, no, no lleva comida, a la casa, este Dios, no me responde, cuando yo quería esto, no me respondió, mi esposa se murió, porque mi esposa se murió, mi esposo se murió, porque mi esposo se murió, mi hijo, yo le pedí a Dios, que lo perdonara, y que lo, y que lo, sacara de esa condición, en la cama, estaba enfermo, y se murió, ¿dónde estaba Dios? ¿sólo por eso, te allegabas a Dios? ¿acaso, no te preocupaste, por preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué permitiste eso? y el Señor, te lo responde, y allí, si tu relación, está basada, en el amor, tú dices, Señor, ahora entiendo, ¿por qué? Ahora entiendo, ¿por qué pasé, por esta prueba? Ahora entiendo, ¿por qué, tú me hablaste, y me dijiste, estas cosas, tan duras, en la predicación, ahora entiendo, todo, gracias, Señor, el, que basa, su relación, en la unidad, entiende, a Cristo, hermano, hermano, en la unidad, se entienden, en la unidad, hay comunicación, yo conozco, lo conozco a ella, y él, y ella lo conoce a él, pero si su intención, es sólo, una cubierta, usted no se va a interesar, en conocerlo, a usted no le va a importar, que Dios le hable, a su corazón, y le pida, que muera, a ciertas costumbres, que muera, a ciertas ideas, a la maldad, de su corazón, a usted no le interesa eso, porque usted no quiere establecer, una relación, de unidad, y de amor, con Cristo, sino, de conveniencia, de cubierta, debemos conocer, a Cristo, Dios, anhela, y desea, que lo conozcamos, que nosotros, nos preocupemos, por saber, cómo es él, no seamos, indiferentes, a Cristo, eso, lo quiso hacer, hermano, que el Señor, nos ayude, eso, lo quiso hacer, Dios, con Israel, Dios, se manifestó, a Israel, cuando, envió, a su siervo, Moisés, a la tierra de Egipto, Israel, no conocía a Dios, solo, separaban, en lo que, Dios, había dicho, a través de, Abraham, Isaac, y Jacob, ellos, no conocían, a Dios, pero, Dios, se manifestó, a través, de Moisés, hermano, ellos, vieron, el poder, de Dios, ellos, estaban, bajo la esclavitud, del pecado, en Egipto, y, Moisés, como un tipo, de nuestro Señor, Jesucristo, comenzó, a libertar, al pueblo, de Israel, comienza, Israel, a conocer, a Dios, y sabe, que Dios, es trito, comienza, a darse cuenta, que Dios, ama, a Israel, Israel, tiene una experiencia, con ese amor, ve, como, como, Egipto, muere, que Egipto, se enferma, pero Israel, no se enferma, Israel, no mueren, son bendecidos, y, esa relación, comienza, a fortalecerse, pero Dios, no se conforma, Dios, quería, algo más profundo, en medio de Israel, Dios, quería, una relación, más profunda, Dios, seguía, enamorándolos, cada vez, que enfrentaban, a un pueblo, rival, ellos, veían, a Dios, peleando, sus batallas, cuando, tenían, sed, ellos, veían, como, había, una roca, herida, ojo, una roca, partida, por la mitad, que siempre, fluía, agua, porque, la primera vez, cuando, Moisés, golpeó, la roca, vieron, que la roca, se agrietó, y empezó, a salir agua, y ellos, ellos, conocieron, a un Dios, que, respondía, a la oración, que les daba, agua, cuando tenían sed, que vieron, como, cuando los enemigos, y las pruebas, los acorralaron, vieron, que Dios, era poderoso, para hacer milagros, abrió el mar, y ellos, cruzaron, en seco, y sus ojos, vieron, como, ese mar, tragó, a sus enemigos, los egipcios, y dice la escritura, que esa, manifestación, de Dios, produjo gozo, en las mujeres, comenzó, María, a danzar, y todas las siglas, de Israel, comenzaron, a danzar, porque, porque Dios, les, ellos, acababan, de conocer, y ver, la manifestación, de Dios, sabían, que no había sido, Moisés, nunca, Moisés, no podía haber, hecho eso, solo, vieron a Dios, y eso, produjo, victoria, fue, una victoria, que Dios, les dio, se gozaron, al ver, como Dios, les dio, la victoria, se gozaron, como, el Señor, se manifiesta, y así, si usted lee, en las escrituras, los primeros, cinco libros, se dan cuenta, como Dios, Dios, quiso, lidiar, con el pueblo, de Israel, revelándose, cada día, más profundo, porque, ellos, no conocían, la ley, ellos, no sabían, que tan estricto, era Dios, que era, lo que le agrada, porque, vamos a verlo, desde el punto de vista, de la escritura, o desde un punto de vista, que usted lo puede entender, usted, que se va a casar, usted, quiere saber, si en verdad, lo ama, usted quiere saber, que le gusta a él, y que no le gusta a él, yo creo que usted, hermano, hermana, quien ha tenido, la experiencia, sabe, que lo que estoy diciendo, es verdad, si hay amor, en esa relación, su corazón, busca la unidad, con él, o con ella, dirá, que le gusta a ella, que le gusta a él, hermano, en el corazón de Dios, estaba latiendo, el amor hacia Israel, e Israel, muchos andaban, en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, pero aún así, Dios los amaba, y Dios, a través de Moisés, le revela, los diez mandamientos, en un, en dos tablas, y le dice, muéstrale, como soy yo, háblales, predícales Moisés, predícales como yo soy, esto muestra, qué es lo que yo amo, y qué es lo que no amo, si Israel, quiere hacerse uno conmigo, me van a amar, me van a obedecer, se dan cuenta, pero allí sabré, quién me ama, y quién no, y comienza Dios, a mostrar, la palabra, la, revelar, la ley, de la palabra, hermano, y en, cada experiencia, Dios los iba llevando, más, y más, y más cerca, hasta que llegaron, a un punto, en donde, el Señor, quería darles, la bendición, mayor, entrar a la tierra, prometida, hermano, que es tipo, del Espíritu Santo, y para fundamentar, lo que ya comenzamos a hablar, voy a leer, esta escritura, que es muy conocida, por muchos, números, capítulo 13, cuando Israel, fue convocado, en ese lugar, en Cades Barnea, y Dios tenía, un regalo, para ellos, un regalo, pentecostal, para ellos, hermano, Dios tenía, un regalo, pentecostal, para ellos, comenzó, una manifestación, en lo natural, pero era espiritual, leemos, números, capítulo 13, pero tengan paciencia, voy a tomar, un poquitico, de agua, números 13, leemos, en el nombre, del Señor, Jesucristo, y Jehová, habló, a Moisés, diciendo, envía, tú, hombres, que reconozcan, la tierra, de Canaán, la cual, yo doy, a los hijos, de Israel, de cada tribu, de sus padres, enviaréis, un varón, cada uno, príncipe, entre ellos, y Moisés, los envió, desde el desierto, de Parán, conforme, a la palabra, de Jehová, y todos, aquellos varones, eran, príncipes, de los hijos, de Israel, aquí, a partir, del versículo 4, empieza a mencionar, los nombres, de, los representantes, de cada tribu, de allí, vamos a, pasar, al versículo, 16, de capítulo 13, estos, son los nombres, de los varones, que Moisés, envió, a reconocer, la tierra, y a, Oseas, hijo de Num, le puso, Moisés, el nombre, de Josué, él era uno, de esos espías, envió, los pues, Moisés, a reconocer, la tierra, de Canaán, a la tierra, prometida, diciéndoles, subid por aquí, por el mediodía, y subid al monte, y observad la tierra, que tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, que tal la tierra habitada, si es buena o mala, y que tales son las ciudades habitadas, si de tiendas, o de fortalezas, y cual sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles, y esforzaos, y coged del fruto del país, y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas, ojo, uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin, hasta Rehob, entrando en Emad, y subieron por el mediodía, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban, Aymán, y Sesay, y Talmai, hijos de Anak, Hebrón fue edificada, siete años, antes de Soán, la de Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí, cortaron un sarmiento, con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas, y de los higos, y llamóse aquel lugar, Nahal Escol, por el racimo, que cortaron de allí, los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra, al cabo de cuarenta días, y anduvieron, y vinieron a Moisés, y a Aarón, y a toda la congregación, de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieronles la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron, el fruto de la tierra, y le contaron, y dijeron, nosotros llegamos, a la tierra, a la cual, nos enviaste, la que ciertamente, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo, que habita aquella tierra, es fuerte, y las ciudades, muy grandes y fuertes, y también vimos allí, los hijos de Anak, o sea, gigantes, Amalek, habita la tierra del mediodía, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo, habita junto a la mar, y a la ribera del Jordán, entonces, Caleb, hizo callar al pueblo, delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y poseamosla, que más podremos que ella, más los varones, que subieron con él, dijeron, no podremos subir, contra aquel pueblo, porque es más fuerte, que nosotros, y vituperaron los, entre los hijos de Israel, la tierra, que habían reconocido, diciendo, la tierra, por donde pasamos, para reconocerla, es tierra, que traga, a sus moradores, y todo el pueblo, que vimos, en medio de ella, son hombres, de grande estatura, también vimos, allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así, les parecíamos, a ellos, que el Señor, bendiga su palabra, en esta hora, fíjense, dos pueblos, dos opiniones, dos percepciones, distintas, de lo que, el Señor, estaba, revelando, y trayendo, desde la tierra, prometida, que el Señor, nos ayude, oremos, bondadoso, Padre, celestial, gracias, te damos, en esta hora, por esta, introducción, ayúdanos, a que esta palabra, pueda llegar, a los corazones, de los que escuchan, y que ellos, la reciban, con revelación, porque, solo con revelación, podrán entender, la intención, del Espíritu, en esta hora, intelectualmente, no entenderán, pero, si ellos, abren su corazón, y piden revelación, tú te revelarás, a ellos, Señor, tú mostrarás, que eres Jesucristo, el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, Señor, que tu pueblo, pueda, ser edificado, y enseñado, y que sea una alerta, para todos nosotros, que en esta hora, Señor, tú muestres, lo bondadoso, que eres, muestres, y reveles, tu carácter, a todos aquellos, que se congregan, en iglesias, Señor, porque, muchos, no conocen, tu carácter, ni tu poder, ni, ni, tu bondad, ni saben, cómo te manifiestas, ni cuán estricto, eres, ni cuán celoso, eres, no conocen, tu carácter, tu naturaleza divina, pero, Señor, en esta hora, que el Espíritu Santo, pueda revelar, esas verdades, en sus corazones, Señor, manifiéstate, sana toda enfermedad, y, que toda cadena de opresión, sea rota, Señor, y que tú puedas, mostrar, cómo tú eres, maravilloso, y fiel, Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, ponemos, este, servicio especial, en tus manos, háblanos, en esta hora, Señor, en el nombre, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, Amén, seguimos, en el tema, porque algunos, no han recibido, el Espíritu Santo, fíjense, lo que el Espíritu, quiere enseñarnos, a través de esta escritura, que, como la relación, de Dios, se basa en el amor, escuchen, porque muchos, no lo reciben, que es la enseñanza, de esta escritura, como la relación, es de amor, y Dios, trae, sus regalos, y manifiesta, su carácter, en medio, de su pueblo, su pueblo, no le cree, hermano, su pueblo, no le cree, no creen, en el testimonio, de Dios, no creen, ni se enamoran, de como es Dios, cuando el Señor, envía, a esos dos espías, o esos espías, a la tierra, de Israel, vienen, a traer, una evidencia, de la tierra, la palabra, que Dios, le había dicho, al principio, a Israel, es que, les daría, esa tierra, por heredad, ellos lo sabían, de hecho, tenían, siglos, hermano, escuchen, escuchen bien, esto, Israel, tenía, siglos, repitiendo, a cada nueva generación, que surgía, en la esclavitud, o aquellos, que vivían, en las tiendas, lo que Dios, le dijo, a nuestro padre, Abraham, que esta tierra, era nuestra, de él, y de sus descendientes, y cada vez, que nacía, una nueva generación, esa, esa promesa, nunca fue olvidada, nunca fue olvidada, cada nueva generación, los ancianos, de Israel, recordaban, y predicaban, de eso, ahora, no era algo, desconocido, para ellos, escuchen, no era una enseñanza, desconocida, para ellos, porque cada generación, de Israel, venían predicando, esas verdades, yo me imagino, en las sinagogas, de Egipto, cada vez, que un, anciano, predicaba, y decía, porque nuestro, padre, Abraham, dijo, que heredaríamos, la tierra, de Canaán, por heredad, yo me imagino, a ese pueblo, esclavo, en tierra de Egipto, cuando escuchaban, esa palabra, esas promesas, sus corazones, se llenaban, de esperanza, y decían, amén, y se gozaban, en la presencia, del Señor, nuestro gran profeta, nuestro padre, Abraham, lo dijo, esa tierra, es nuestra, allá vamos, ahorita, somos esclavos, pero cuando, lleguemos allá, a la tierra de Canaán, ya van a ver, quien es Dios, fíjense, no era nada, desconocida, esa enseñanza, pero era, una enseñanza, que ellos, tenían, que cumplir, ellos tenían, que entrar, en esa tierra, y la generación, de Moisés, fue la generación, privilegiada, y porque, escuchen bien esto, ellos, clamaron, al Señor, porque, la esclavitud, en Egipto, era insoportable, y allí, comenzó, el clamor, cuando, nos vamos, a esa tierra, hermosa, bendita, de Canaán, y empezaban, de seguro, cantaban, voy de camino, a la tierra de Canaán, y con esas cadenas, en Egipto, tú crees, que vamos, a la tierra de Canaán, amén, esa es la tierra, nuestra, tú la has visto, no, nunca, pero yo la creo, y, ellos, sabían, por la enseñanza, que Dios, les había dado, esa tierra, pero Dios, honró, eso, y Dios, les dijo, ahora, me voy a mostrar, y les voy a probar, que yo cumplo, lo que prometo, tenían que desearme, y empezaron, a clamar, Señor, envía, un poderoso, avivamiento, en medio, de tu pueblo, que nos liberta, de estas cadenas, los egipcios, nos maltratan, no nos quieren, no somos bienvenidos, en esta tierra, y Dios, oyó el clamor, de ellos, porque, para que Dios, haga algo, el pueblo, tiene que clamar, hermano, ahora, fue malo, que hizo Israel, no, estuvo muy bien, pero Dios, no se iba a conformar, con eso, comienza Dios, a manifestarse, y eso, que habían leído, en los folletos, que habían leído, en la Biblia, por siglos, de siglos, ahora, era una realidad, estaban empezando, a ver, cuán poderoso, es Dios, se dan cuenta, y lo fue llevando, algo más profundo, y más profundo, y empezaron, a conocer, la palabra, lo llevó, a la santificación, primero, los cruz, los llamó, de Egipto, los sacó, de esa servidumbre, e Israel cruzó, cantando, y danzando, después dijo, ahora yo los quiero, en santificación, pero, como van a entrar, en santificación, si no conocen, la palabra, de santificación, y comienza, la ley, comienzan, los diez mandamientos, ahora, ellos, tenían, que tomar, esa palabra, y obedecerla, pero, ¿qué pasa? ahora, viene la parte, más tremenda, entrar, a la tierra, prometida, ahora, tenemos, que entrar, a la tierra, prometida, tenemos, que recibir, el Espíritu Santo, pero, para entrar, a la tierra, prometida, hay, que, pelear, hermano, pelear, si, para entrar, a la tierra, prometida, hay, que pelear, contra el diablo, y su incredulidad, hay, que pelear, contra, huestes, espirituales, que quieren, impedir, que el pueblo, del Señor, viva, para Cristo, hay, que pelear, contra, nuestra, naturaleza, contra, nuestra, manera, de pensar, para, para, para que, para que, Cristo, pueda, hacer la obra, en nosotros, fíjense, todo lo que, tipifica, eso, no, era solamente, el mundo, afuera, como, rechazan, la palabra, y se burlan, del cristiano, sino, los demonios, que, se apoderan, de las mentes, y de los corazones, de los hombres, y también, nosotros mismos, escuchen, bien eso, nosotros mismos, el enemigo, ha trincherado, en nuestras, deseos, malvados, y, que pasa, Dios, probando, que, él, nos ama, y que, quiere, que, nosotros, decimos, más, de esa bendición, que él, tiene, para nosotros, nos da, el estímulo, del espíritu, el vino, y, de donde, se saca el vino, de las uvas, hermanos, nos empieza, a revelar, nos empieza, a bendecir, comenzamos, a, ver a Dios, en nuestra vida, comenzamos, a ver, las maravillas, de Dios, en nuestra vida, comenzamos, a danzar, comenzamos, a hablar, en lengua, comenzamos, muchas cosas, a gritar, a gozarnos, al ver a Dios, comienza, Dios, a traernos, esas uvitas, mire, mire, lo que, tengo, para ustedes, allá, hermano, pero, si, se fijan, hubo, dos reportes, uno, en victoria, y el otro, en derrota, los derrotistas, decían, la vida del cristiano, es muy dura, mujer, tú tienes que renunciar, al pantalón, tú tienes que, sujetarte a un marido, si te casas, no te puedes cortar el cabello, no puedes hacer, lo que tú quieras, tienes que estar, en sujeción, hombre, ya no puedes parrandear, ni tener muchas mujeres, como tenías antes, tú antes hacía lo que tú querías, ahora, en el cristianismo, tienes que hacer la voluntad de Dios, ya no puedes vivir la vida, que, tú, antes amabas, tú amabas una cierta manera, de vivir, tú viviste toda tu vida, así, de esta manera, ahora, resulta que, eso es malo, ¿por qué? si yo, cuando estaba en el mundo, yo amaba a Dios, porque yo tengo ahora, que sé como un evangélico, y yo, ahora tengo que usar falda, así como yo uso pantalones, Dios me ama, ¿se dan cuenta? ¿cómo, cómo, hubo un reporte negativo, un reporte de derrota? Tú no vas a poder vivir la vida cristiana, no, tú amas mucho fumar, tú amas mucho beber, tú amas mucho la fiesta, a ti te gusta bailar, a ti te gusta, la, el bochinche, las rochelas, a ti te gusta andar con tus amigos, tus amigas, en el mundo, a ti te gusta andar en las modas, a ti te gusta tu manera de ser, fíjense, fíjense, allá hay gigantes, pero, estaban omitiendo, lo que Dios les había dicho, que esa tierra, les había sido heredada, por heredad, las predicaciones, de muchos años, hermano, llegó la hora del reto, ya no era la predicación, en una sinagoga, en Egipto, ahora era, llegó la hora, quieres entrar, o no quieres entrar, ya no es el Dios histórico, ese Dios bueno, ahora es, me quieres servir, mira mis regalos, te estoy dando parte, manifestando parte, de esa bendición, para que lo pruebes, para que veas, que Dios es bueno, se dan cuenta, y Dios lo hace, para enamorarnos, para mostrar, cuan maravilloso es él, como él bendice, pero hermano, acaban de decir, que habían muchos gigantes ahí, el Señor prometió, que nos daría la victoria, siempre, en Cristo Jesús, que nada, podría hacernos, frente, en todos los días, de nuestra vida, y nada, es nada, nada, nos podrá apartar, del amor de Cristo, hermano, no te dejaré, ni te desampararé, es aquí yo, dice el Señor, estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin, clama a mí, y yo te responderé, hermano, y el Señor, será como un poderoso gigante, a nuestra mano derecha, yo seré tu guardador, seré tu sombra, el sol, no te va a fatigar, de día, ni la luna, de noche, te voy a guardar, de todo mal, nada, podrá hacerte daño, fíjense, el Señor, manifestando, sus promesas, lo que te voy a dar, no se compara, con nada, de lo que el mundo, te va a dar, yo te ofrezco, mi amor, mis bendiciones, vamos a estar unidos, hermano, una unidad, perfecta, entre Cristo, y su iglesia, donde quiera, que tú vayas, yo estaré contigo, guiándote, dándote, de mi bendición, llenaré, tu corazón, de gozo, llenaré, tu corazón, de paz, voy a cambiar, esa naturaleza, de pecado, y en tu corazón, siempre vas a querer hacer lo correcto, y cada vez que venga la tentación, nunca estarás solo, ni sola, porque yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la victoria, si confías en mí, y clamas a mí, entonces, yo seré contigo, porque Dios te dice, tú me crees, y si el pueblo dice, yo te creo, Dios se manifiesta, ahí estaba el cumplimiento, de esa oración, que hizo Israel en Egipto, estaban a punto, de entrar, yo me imagino, Israel probando las uvitas, y el fruto de la tierra, esto es maravilloso, esto es maravilloso, como el Señor nos bendice, tan tremendamente, y el Señor dice, hay mucho más, hay mucho más, si buscas, la unidad conmigo, verás, te mostraré, cosas ocultas, que tú no sabes, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni subió a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, para quienes, para los que le aman, no, para los que buscan cubierta, no, para los que le aman, tengo muchas bendiciones espirituales, para ti, el pecado, nunca más, se enseñoreará de ti, porque, si tú me amas, y buscas la unidad conmigo, juntos, venceremos el pecado, Cadejarnea, fue, una manifestación de amor, pero también, fue también una, hermano, que el Señor nos ayude, escuchen, fue una manifestación de amor, para los que aceptaron, y para todos, aunque se hizo efectivo, fue en los que aceptaron, pero también, fue un motivo, de repudio, repudio, sí, porque allí Dios se dio cuenta, quien no le creía, quien no lo amaba, quien no creyó, el testimonio, que había estado leyendo, por años, y años, y cintas, y carretos, y folletos, y biblias, en todas las versiones, cuando Dios comienza, a dar las uvitas, allí Dios se dio cuenta, quien le amaba, y quien no, quien quería ser uno, con Cristo, y quien no le creyó, a Cristo, la escritura, en Hebreos 3, dice, que Dios, que Israel, no entró, a la tierra prometida, por causa, de la incredulidad, no amaban, a Cristo, no querían, unirse, a Cristo, porque para recibir, el Espíritu Santo, usted, debe desear, unirse a Cristo, debe creerle, debe creerle, a Cristo, y allí, el Señor vio, quien le amaba, y quien no, yo pensaba, porque lo veía, con todos los folletos, con carretos, el cuarto, lo tienen, papelado, con la foto, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y hasta, de los 12, patriarcas, de las tribus, de Israel, pero cuando, vino, el Dios, de Abraham, de Isaac, y de Jacob, y de las 12, tribus de Israel, no, le conocieron, probaron, que no lo amaban, no le creyeron, y estando, el Señor, manifestando, su amor, usted, se casaría, con una mujer, que no lo ama, responda, esa pregunta, pregunta, usted, hermana, aceptaría, casarse, con un, hombre, que no la ama, hágase, esa pregunta, porque, el Señor, Jesucristo, no lo hará, si usted, no lo ama, él, no se unirá, a usted, pero, esa manifestación, de Dios, seguirá, Dios, seguirá, bendiciéndolo, Dios, seguirá, sanándolo, hermano, que tremendo, debemos conocer, a Dios, yo veo, la bendición, de Dios, pregunte, a cualquier, hermano, hermana, que se congrega, en cualquier, denominación, cristiana, o en cualquier, grupo religioso, en el mundo, y verá, y, les contará, de las, de los, testimonios, de bendición, de Dios, como Dios, le suple, como Dios, los bendice, pero, ¿qué pasa? cuando, llegaron, acá, de Barnea, no, no, mi compromiso, mi amor, no llega hasta ahí, no llega a una unidad, yo quiero, que tú, me bendiga, yo no me, no estoy interesado, en unirme a ti, hermano, yo, yo, puedo tener, el cuarto, empapelado, yo puedo leer, la Biblia, pero, no, más de ahí, más de ahí, no, eso, no lo dicen, con palabra, pero, sus hechos, lo dicen, por eso, usted, que está, en una iglesia, cristiana, en donde, el Espíritu Santo, se manifiesta, cada vez, que usted, ve a alguien, hablando, en lenguas, cada vez, que usted, ve a alguien, danzando, cada vez, que usted, oye, un testimonio, de sanidad, un testimonio, de liberación, como el Señor, guía, como el Señor, transforma, los corazones, Dios, se está manifestando, y lo está, enamorando usted, para que usted, también, conozca al Señor, y se enamore, hermano, Dios, quiere que usted, se enamore, de él, y que quiera, ser uno, con él, cada manifestación, del Espíritu, es una muestra, de amor, Dios, trayendo sus, uvitas, uvitas, bastantes, uvitas, hermano, coma, las que quieran, gócense, en la presencia, del Señor, probadme, en esto, dice el Señor, pero eso, nos debe llevar ahora, ya, estamos tan cerca, que estoy probando las uvitas, ya yo sé lo que es, estar en comunión, con mi Cristo, con mi Dios, con mi esposo, y el Señor, te dice, te quieres unir a mí, quieres que seamos, uno, y si usted, con amor, y con anhelo, dice, sí, vendrá, el Espíritu Santo, allí usted, entrará a la tierra, prometida, y de allí, nadie, lo sacará a usted, así como nadie, sacará, a Israel, de su tierra, nadie, lo sacará a usted, del amor de Cristo, nadie, nadie, podrá apartarlo, usted, del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, o ni persecución, ni peligro, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, podrá apartarnos, del amor de Cristo, que es, el amor manifestado, en nuestros corazones, el Espíritu Santo, pero en esta hora, Dios te dice, tú me amas, te quieres unir a mí, o quieres una cubierta, nada más, que te han parecido, esas uvitas, que te han parecido, esas bendiciones, ¿quieres más de mí? ¿quieres unirte? Hay mucho más, hermano, Dios tiene preparado, una bendición especial, para aquellos que le aman, al formar parte, del cuerpo místico, del Señor Jesucristo, entraremos más profundo, en el secreto de Dios, y allí conoceremos, a Dios, y le serviremos, a Dios, con esos dones, que Dios nos dio, adentro, le vamos a servir, con más amor, hermano, ya no es que, nos traen las uvitas, ahora adentro, tomamos las uvitas, esas uvitas, están, en nuestro corazón, el fruto del Espíritu, los dones, manifestándose, en amor, ¿se dan cuenta? en amor a Cristo, en la obediencia, de su palabra, y manifestando a Cristo, dándole a Cristo, toda la gloria, y la honra, pero muchos, están en Cádiz Barnea, recuerda, tu actitud, ante las bendiciones de Dios, determinarán, que es lo que tú quieres, o Dios se casa contigo, o Dios te repudia, porque allí, mostrarás, ante la manifestación, del carácter, de Jesucristo, de sus bendiciones, si tú, anhelas, y deseas eso, ¿qué decisión vas a tomar? ¿te quieres unir a Cristo? si te quieres unir a Cristo, en esta hora, pídele al Señor, perdón, por todos tus errores, y anhela, el bautismo, del Espíritu Santo, pídele al Señor, toma Dios en su palabra, yo me imagino, a Calé diciendo, esto es como nos enseñaron, en Israel, en Egipto, cuando estábamos, en las sinagogas, cuando nos contaban, esa tierra hermosa, más allá, ahora estamos probando, la uvita, claro que podemos entrar, yo le creé, yo creía en ese tiempo, y creo ahora, así es tu fe, estás dispuesto, a unirte a Cristo, y dejar, toda incredulidad, a un lado, que el Señor, nos ayude, haré una oración, por ti, tu hermano y hermana, que deseas, unirte a Cristo, bondadoso, Padre celestial, gracias, por tu palabra, en esta hora, gracias, por esas uvitas, por esas bendiciones, que tú has derramado, por años, y hay algunos, que no entienden, que es que tú, nos amas, y quieres unirte, a nosotros, porque tú quieres, un solo compañerismo, en amor, con nosotros, que en esta hora, Señor, tu espíritu, hable a cada corazón, que toda incredulidad, sea echada afuera, y que, nosotros, podamos tomar decisiones, basadas en el amor, en una unidad, perfecta, gracias, Señor, que tu espíritu, pueda, revelarnos, ese amor, y que nosotros, podamos verte, y ver cuan bueno, eres, más maravilloso, Señor, que podamos, echar fuera, toda incredulidad, ayúdanos, en esta hora, Señor, y que, si hay alguien, en esta hora, que, está probando, de esas uvitas, que tome la promesa, para entrar, a la tierra prometida, tú que no mientes, que la confieses, y la crees, y tú nos darás, la victoria, contra todo pecado, contra todo gigante, que quiera estorbarnos, porque tú lo has prometido, Señor, que esta palabra, no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra, para la cual tú la envías, bendice Señor, a tu pueblo, en el nombre, de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, Amén. Les invitamos, para, mañana, a la, a las seis, a las seis de la tarde, hora de Venezuela, a otra, a otro repartimiento, de uvitas, hermano, al Espíritu Santo, predicando, profetizando, a un pueblo, que tiene hambre, y sed de Dios, todos los días, a las seis de la tarde, hora de Venezuela, y de lunes, a viernes, a las tres de la tarde, un pueblo, clamando, en el altar, por el derramamiento, del Espíritu Santo, hay muchos, que deben entrar, a la tierra prometida, y Dios, tiene que enviar, un poderoso, avivamiento, en medio del pueblo, porque muchos, se han dejado, ganar, por esos, gigantes, hermano, muchos se han dejado, ganar, por esos gigantes, los tienen sometidos, pero, el Señor, ha prometido, derramar, un poderoso, avivamiento, en el tiempo final, pero, tiene que haber, como Israel, un pueblo, que le crea, y que clame, les invitamos, para que sintonicen, de lunes, a viernes, a las tres de la tarde, hora de Venezuela, y los domingos, a las nueve de la mañana, la, el Espíritu Santo, profetizando, a través de nuestro pastor, el hermano, Osvaldo Tona, y el pueblo reunido, a escuchar, la profecía, que Dios tiene, para nosotros, tomarla, y creerla, y esa palabra, se hace una realidad, en nuestras vidas, todo, por las redes sociales, YouTube, Facebook, y la radio, Ebenezer, online, recuerden, cada manifestación, del Espíritu Santo, en su iglesia, es Dios, enamorándolo a usted, no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, que Dios, está enamorándolo a usted, que Dios quiere, si usted, no se ha unido, a Cristo, escuche bien esto, si usted, no se ha unido, a Cristo, que haga una perfecta unidad, pero si usted, se ha unido, a Cristo ya, en la forma, del Espíritu Santo, no es que, ya yo me casé, con ella, no, Cristo no es así, la enamora más, hermano, y está más unidos, no le parece, maravilloso, como es nuestro Señor, Jesucristo, Él nos ama, cada día más, así es su amor, con Cristo, su amor, cada día más, o ha menguado, o ese primer amor, se ha enfriado, si es así, retome ese primer amor, con Cristo, enamórese, de nuestro Señor, Jesucristo, otra vez, que el Señor, nos bendiga, y nos ayude a todos, amén, y amén. Esperamos, que este mensaje, haya sido, de bendición, de corrección, y de fundamento espiritual, para su vida, estamos en el tiempo, en que las águilas, predestinadas, de la hora, con la visión profética, dada por el Espíritu, alzarán sus alas, y su vista al cielo, esperando el cumplimiento, de la promesa, que el Señor, ha dado, en el tiempo final, la verdadera iglesia, será una super iglesia, una super raza, a medida, que se acerca, a él, ellos, serán, tan igual a Jesús, que serán, la misma manifestación, de la palabra, del Dios viviente, es el tiempo, de la unidad, de Dios, con su iglesia, que el Señor, les bendiga.